Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Sebastián del equipo del Centro de Gestión Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira. Desde la huerta agroecológica este año trabajaremos cada viernes en la tarde en una tecnología, una práctica agroecológica diferente, con el ánimo de cubrir una gran cantidad de saberes, de conocimientos de la práctica agroecológica que desde la huerta agroecológica podemos practicar como un aula viva. Entonces la invitación es a que nos acompañen cada viernes de 2 de la tarde a 5 de la tarde atrás de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades en nuestra huerta agroecológica Tapa y Nicuy. Acceso libre, no tiene ningún costo y estamos acá siempre para ese intercambio de conocimientos, de sabores, de saberes y de experiencias en la producción agroecológica. Todos cordialmente invitados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!